¿Sabes cuánto cobran el estacionamiento? 50 dólares ¿Qué te estaciones? ¿Dónde? ¿Aquí? No sé La vez pasada nos salimos Sí A ver ya está No No No, pues no vamos a ir al estacionamiento A ver, ¿dónde es? Fíjate donde diga salidas, Dara De par Aquí Arriba, pues para arriba Sí Ahí está Miren, ¿cuánto llegaba? Al otra vez llegamos a ir por el Abajo, sí Pero ¿cuál les tocó? El 4 Ahora tú es 1, 2 1, 2 1, 2 3 Adelante Allá Ahí está Ahí está Ahí está Policía Policía, Carlos Te vamos a la niña sin asiento Bueno, pues ya se bajó Ya empaque Pues aquí no No, es seguridad Ahí va a saber Bueno Buenas Te lo mandé Ah, puedes agarrar un carrito Para que no carguen las Para que no carguen las maletas Así pues Bueno Sí Ya no hay nada aquí ¿Seguros? Listo Ándale Ándale así Pues yo corro rápido, ¿no? Así como bajar rápido Bueno Que los vendí, hermano Adiós Adiós Adiós, chica Adiós 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 Adiós, Ángel 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 Adiós, Ángel